He decidido al fin no volverte a ver No te voy a mentir por tenerte bien No voy a comenzar arruinándote Conte quiero que nunca he de sentir Prefiero renunciar a tu bella amistad Quiero provocar tu infelicidad Ya deja de insistir, no te puedo amar Porque te quiero como amigo y nada más Como amigo y nada más Era lindo, creí lindo tu cariño Yo pensaba que tenía un gran amigo No sabía, no sabía que ocultara En tus ojos, en tu alma que me amara Y me entristeció el saber que yo Te he querido como amigo y nada más Era lindo, creí lindo tu cariño Era lindo, creí lindo tu cariño En tus ojos, en tu alma que me amara Y me entristeció el saber que yo Te he querido como amigo y nada más Y me entristeció el saber que yo Te he querido como amigo y nada más Como amigo y nada más Como amigo y nada más No sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía